Otros nosotros traemos dentro, otros nosotros vemos a diario, otros nosotros vamos conociendo, otros nosotros a ti que soy yo, otros nosotros corazón espejo, otros nosotros en cada mirada, otros nosotros en vida y en sueños, otros nosotros eso somos amor, otros nosotros sufriendo la guerra, otros nosotros muriendo de hambre, otros nosotros somos nuestro enemigo, otros nosotros que quiere la paz, otros nosotros niños de la calle, otros nosotros mujeres de Juárez, otros nosotros cruzan la frontera, otros nosotros la migra detrás, otros nosotros alegre rebeldía, otros nosotros tierna furia, otros nosotros para todos todo, otros nosotros paz y dignidad, otros nosotros mi pie en la montaña, otros nosotros la flama del alma, otros nosotros mi voz es el viento, otros nosotros mi sangre el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!